Bueno, yo estoy aquí en la ciudad señorial 11 caminando hacia el ensayo que tenemos para probar el sonido y ver que todo esté bien para esta noche, para el show, ¿qué hago? Y ya yo estoy aquí, ya me quité la barba, me dejé el bigote que por tantos años tuve, sin embargo ahora no me acostumbro, no me gusta verme con el bigote. Tan pronto acaba la función, ¡frap! me lo tumbo. Estamos ensayando, estamos ensayando aquí esta noche, esta noche rompemos esta tarima aquí, sold out. Todo vendido, lleno total, mira ahí está la Gladys mental, la Maricastro, la Maricastro, la Maricastro, la Maricastro también mental. ¡Bien! ¡Sold out! ¡Sold out! Otra vez, otro sold out más, señores, gracias a ustedes, ¿ok? Ven acá los machos, ven acá, cabemos todos aquí, mira, los machos, los machos. Alejandro, aunque sabemos lo de él con Sunshine, ¿verdad? Sunshine lo templó a él, ¿verdad? Lo templó. Pero ya este, ¿qué lo templó? Agustín, Agustín Rosario. Este va ilegal. Bueno, yo aquí acompañando a Doña Vianda y recordando esos viejos tiempos de esa época de oro tan bonita, que durante casi más de 20 años, pues no te duerma y yo recordando... Valver, ¿tú te has puesto más lindo o más feo? ¿Más feo? No, con esa aventura que ustedes me pusieron, sigo siendo el lindo. El lindo, Valver es el lindo. Y es el novio de Wanda, digo, de Vianda. Estás quieto hasta ahí, hasta ahí llegando. Me dicen que tú lo ibas para los moteles. Ustedes van a moteles, yo lo sé. Yo tenía moteles antes. Uy, llevabas a Valver. No, no, en la vida nunca. Oye, Valver no ha violado ni la motel. Estamos aquí antes de comenzar en este show, ¿qué hace el que hago? Y estamos aquí en el camerino y llegan cosas extrañas por esa puerta. Entran cosas extrañas siempre. Cosas lindas, querrás decir. Cosas lindas, mira qué cosas lindas. Cosas lindas. Esta que está aquí es linda. Esta sí es linda. Esta es linda. Esta es linda. Porque es un hombre. Pero esto que está luchando es un demonio. Lo más bello que había aquí. Apaga, apaga.